se acaba de filtrar todo el contenido que llegará en el nuevo update para esport fc 24 a continuación te contaremos las novedades que acompañan esta actualización hace unas horas se subió todo el contenido que llegará en el update número 13 para todas las consolas y pc les adelantamos que no será una acción grande también se filtró que este update se lanzará el 23 de abril el contenido que llegará será el siguiente se corrigieron algunos problemas para el modo ultimate team y modo carrera se actualizaron cuatro faces que estarán disponibles luego del lanzamiento del servidor instancias actualizadas de visualización de texto interfaz de usuario y tableros de anuncios incorrectos se abordaron casos de problemas de estabilidad que podrían haber ocurrido como se los adelantamos anteriormente se agrega el estado del auto town fc esto sería todo el contenido que llegará en este update número 13 quizás no sea tan sorprendente pero como agregado más atractivo es la llegada de un nuevo estadio esperemos que la próxima actuación sea más completa y que ojalá ya tengamos noticias sobre el dlc de la euro 2024 suscríbete al canal para ver más noticias descarga nuestra aplicación y fútbol news disponible en google play eres fanático del fútbol virtual y los videojuegos escucha nuestro podcast llamado y fútbol news mx donde podrás obtener mensualmente varios regalos como juegos gratis complementos para videojuegos tarjetas de regalo de playstation y xbox para que te puedas comprar monedas y fútbol fc points dlc o videojuegos suscríbete al canal para que no te pierdas la notificación cuando subamos el podcast y fútbol news mx también descarga nuestra aplicación llamada y fútbol news para que siempre estés informado del fútbol virtual recuerden que hacemos streams de lunes a viernes en nuestro canal de twitch llamado y fútbol news mx para que pasen a saludarnos o dar su opinión sobre los temas del momento